Hola amigos de StarCraftFever y Masterizado En este video vamos a ver gente el sexto round Hemos llegado al mapa Vermeer Esta vez Snow lo escoge y tenemos este enfrentamiento Que podría poner un nuevo empate O podría ya sentenciar todo esto a favor del genio de Hero Así que bueno, comenzamos Tenemos por acá 5 en punto a nuestro amigo Snow Miren lo que veo, Latias, pero Mini, Rush y Hero Es decir, un Protoss, un Terranuser Ayudaron en la construcción de este mapa Así que bueno, Hero es uno de los jugadores que lo creó Así que no sé cuánta ventaja tenga Snow Mentira, tiene, tiene seguramente Por eso la he escogido, la he escogido definitivamente Vamos a poner los colores en los jugadores Y bueno, no te olvides Aprovecha este momento para dejar tu like Antes de que comience toda la acción De esa manera ayudas mucho al canal Para que Youtube nos siga compartiendo por todos lados Por acá entonces tenemos el Hero de color marrón Esta vez Y por acá tenemos a nuestro amigo Snow Ahí está Perfecto Ya está Bueno, ahí está, estamos 5 puntos de silla por acá Y por acá 11 puntos Hero Que sale a buscar hacia la 1 en punto Así que bueno, no va a encontrar rápido al enemigo No sale y lo veré No, vamos a ver si sale a ver la posición Que 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 sale a nuestro amigo Snow Y sale a la búsqueda Hacia la posición Va a buscar a ver Muy probablemente Vamos a ver Se mete para abajo No Miren 1 23 Ahí está Miren Uf, qué genio tío Ahí está Se va a meter acá Y miren Está justo Lo de hablar De ahí arriba Dice Ah, acá no está Ya, acá no está Y voy a terminar De validar Ya, no hay creep Se va Gateway primero Porque quiere ir a hacer las molestias Pero La fortuna La diosa fortuna Pero Hero Que el enemigo está En posición cruzada Así que el sellout Dependiendo también de la apertura De No hay Ah, uy No hay spawning pool Uf Tío, acá Puede que sufra Hero Puede que sufra Hero Porque ha salido Económico Y esto Y en cambio No ha salido Eh, ofensivo Así que Económico O ofensivo Lo tiene complicado Eh Ahí está Nuestro amigo Testbach Nos dice que la game Está mal puesta Que los canon Detrás de ella No protegerán La forge Si, si La game está un poquito Para detrás ¿No? Debe estar un poquito Para adelante Para que puedan proteger Si no la forge Con distancia Los highers Van a poder reventarla Así que pequeño detalle Ahí se le escapó A Snow Lamentablemente Y no te puedes arrepentir Porque si no Te quedas sin gate Uy, no están trabajando Aquí estos obreros Snow lo tenemos desconcentrado Al inicio de la partida Tenemos triple Triple Hatcher Y bueno Estarán cansados ya Jugando tanto tiempo Continuo Enfrentándose Y viene el doble Salud Va a comenzar a Complicarse Por acá Bloquea con el Drown No es un nuevo Hero Está Lo tenemos Complicando Pero aquí también ya Los primeros Zernings Que avistan Tenemos dos parejitas Y bueno Está acá Guardado un poquito Con los Zalots Ha sacado ese nexo Y va a seguir produciendo Ya más Zalots Y bueno Luego es Seguido Estarán los Zernings Cuidado Reciben mucho daño Ese prof Por aquí se colaban Los Zalots Están los dos Zalots Que pasan sigilosos Este prof Se encarga de llevárselos Dividir Las unidades del enemigo Y así Uy, está ahí No se enteraron No se enteraron Pero para nada Muy bien Ahí está Bloquea Cuidado Los dos Está los Drowns Que no van a recibir daño Al parecer No está Bueno Simplemente son caricias De parte de los Zalots Muy bien Aquí bloquea Usa el Bodyclaw Con los Bueno Es un drill En realidad Pero también Hace Bodyclaw Así que todo Aquí quiero buscar Descargarse Cuidado Que no hay más Zernings Y bueno Puso aquí otro Hatsuri Tío Ponete un Hatsuri O perder un drown Ahí está Cae uno de los drowns Va a caer otro Muy bien Cae otro Porque le aplican 36 de daño Directamente Así que el siguiente Manotazo Acaba con la vida De esos drowns Que tienen solamente 40 Pero acá se cuela El Overlord No hay Forge Así que juega económico Acá está sacrificando Un poquito también La cantidad de Overlord Pero como está haciendo daño También está alejándose El enemigo 22 12 En este momento El Zernings Sigue molestando Pero acá 5 kills Tío De parte de ese Zernings Viene por otro más Ahí está Gana tiempo Gana vida Gana escudo Por acá sale El Overlord Y el Overlord Ah bueno Scout Y bueno Cuarto Hatsuri Así que Es una locura Tío Ahora va a comenzar A dronear Miren Tres drowns Tiene 25 17 26 17 Y con este tercer Bueno Cuarto Hatsuri En realidad Va a poder hacer Algo distinto No se ha podido meter No sabe que hay acá Bueno tenemos Forge Antes Y Siren Ethics Core Por aquí Así que la mejora Va a estar muy bien Para el Perotos Tenemos acá El Stargate Y el Overlord Sigue metido por aquí Sigue sacando Algunas unidades Por aquí Esta es el Hatsuri Que se termina Y de dronea Y de dronea Ahora se llevan 8 Nada más Harder Elixen Pirate Snow Y este Zernings Que viene a la búsqueda De ese Prof Para sacarlos Del mapa 64 Dice que 64% De 404 votos De momento Dicen que Snow Se lo lleva Y 36% Que lo va a ser Hero Bueno acá tenemos El Extractor Ya El segundo Extractor Y tenemos la mejora Haciéndose La patita Para el Los Hygras Por acá Toma este High Ground Nuestro amigo Bueno ese Overlord Spot Tenemos ya Mi Cannon Para proteger Necesito el relojo Toon Va a acabar La mejora No todavía Ya en la mitad Ya en la mitad Todavía Y el primer Conserve Sale Sale ya A ver Que es lo que tiene El enemigo Mientras que Los Hygras Todavía Todavía No tienen Esa Hasta la mejora Se termina Listo Velocidad Terminada Y aquí La primera Víctima El contacto Va a perder Ese Overlord Tiene que Sacar algo más Bueno vamos a ver que también Le va con esa cuarta base Ahora se llevan simplemente 7 O de negros Nada mal en realidad Pero hay que tener cuidado Siempre con el push del enemigo Que ya tenemos aquí también avanzando La mejora En la patita también Y está sacando los gateway Así que podría intentar algún push Con Full Salad Velocidad Y primer Y patita Así que ese Speed Salad Que podría tener Con el más uno Avanza por aquí Con el Corsair Salen los Hydrars ya A meter presión En el medio del mapa Toma la derecha Se lo va a encontrar de acá Divididos a los Salads Pues no les conviene Uy no hay velocidad todavía Que dolor Todavía no se termina Aquí puede perder Esos tres Salads Tiene que Cuidado acá Se va a escapar Y lo peor es que se alejó de la base Se alejó de la base Vamos a ver que es lo que hace Retrazado de la base Cuidado Acá también puede pegar Puede pegar Donde están los Kanon Todavía no hay muchos Todavía se puede lanzar En el ataque Y se puede terminar Vamos a ver que es lo que hace No vuelve Vuelve la base Se lanza Nuestro amigo Hero Va a caer el primer Kanon Ya El segundo también sangra Cae ya La velocidad se termina Y viene a defender A tiempo Eso no va a aparecer Rodea al Zerg Lo va a poder hacer Porque no hay refuerzos Son muchísimos Zerlobs Y aquí Trata también Como puede Pero van a salir los Kanon Si lo va a defender No va a aparecer No No lo va a defender Los Kanon Los Kanon Tiene 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 Si se lo propone Se lo lleva Oh Blur Tío Hay solo 3 Kanon Y la cantidad De Hyrule Que tiene Podría ser Bueno sale ahí Tiene que defenderse Como esconde unidades Es un genio Tío Fuera con la mente Lene Se complica Y este es el peor Ten Está Y la corte La pierde Ya Pylon ahí Se puede lanzar Pero ahora hay 5 Kanon Sin muchísimos celos Muy bien Este Pylon Como bloquea Al enemigo Y la aguanta Ahí es no Muy bien Saca los obreros Defiende Con todo 8 minutos 59 El Zerg Se quedó en 27 obreros Y está Ahora tratando De llevarse la partida Ahora mismo O nunca Salen los Kanons No va a poder meterse Pero está poniendo Al menos obreros A un show No lo puede hacer No se lo veo colar Que bueno Ese Pylon Tío Como complica Y bloquea Ya que también se apoyan Los huevitos Zerg Va a caer ese Pylon Pero el Snow Va a salvado Sin problemas Tienen los obreros Ahí Ahora se llevan Solamente 9 De población Los obreros Y bueno Sigue mandando Hyderas Saca el Spire Ya Nuestro amigo Hero Y bueno Snow sigue a 3 A 3 Cuidado con eso Sigue a 3 Pero acá está sacrificando Muchísimo Ahora sí Dornio ya Tiene 30 Hero Y por acá tenemos Evolution Y Otro Hotzer Y al fin Así que en esta Parte Yo no voy a mandar Más Hyderas Por ese gasto Que está haciendo Bien 10 de población De inferencia Creo que esto Es ventaja Para Hero Contabilizando La cantidad De gateways Que tiene Snow Me parece Ventaja Para Hero Está haciendo La armadura También Nuestro amigo Snow Creo que la posición No es muy buena Perdió muchos obreros Está solo a 5 De diferencia Al Surge El Surge Tiene 3 bases No la han tocado No tiene mucho Sellout Para hacer las molestias Va a tener S1-1 Y tampoco Tiene mucho gateway Así que Este momento Es en el que Vamos a ver Al Surge Superar en drones Por esto mismo ¿No? Está viendo que no hay más Ok Entonces está haciendo Los gateway Está gastando acá Tecnología también Así que puedo dronear Como yo quiera Lo que me dé la gana Y además Recordemos Este cuarto battery Que se sacó Mientras presionó Al enemigo Y ahora tenemos Este más Otro más 1, 2, 3 4, 5 Y 6 Así que el quinto Y el sexto Haciéndose Está cubriendo Completamente el enemigo Y cuidado Tenemos aquí Este Dark Arkhan Que sale ya Podríamos entonces Ver El Maelstrom Esta habilidad Que está haciendo ya Y la tiene bastante avanzada Así que Podríamos Ver ello Y bueno Eso complicaría muchísimo Apoyado De High Templar Tiene 3 de momento Salen los celos Va a ganar posición En el mapa Hero No se quiere quedar más Va además Con esto Lo de la que este overlord También caiga Y se puede ganar Supply Block El Surge De momento Está bastante cercana En la población Salió porque tiene ese 1-1 Ya está Por acá Aguardando también A la espera De algo más La mejora terminada Para los Falta ampliar Si los mutas Ya Hago un cambio De parte De Hero Llega por acá 5 mutas Para complicar Así que vuelven A la base Los celos Y cuarta Para Hero Se queda Supply Block De momento Tremendo Y esto parece Que Y esto parece Que es Un posible 4 a 2 Para Hero Hero está Tremendo Miren Solo lleva 3 de población De diferencia Por acá Los mutas Vienen a molestar Se acompañan De los Scourge Y bueno Ha salido Un posible Ha salido Uy Acá está No Que van Los mutas Van a caer Juego Un juegón De parte De jugadón De parte De snow Que acabó Con absolutamente Todos los mutas Y el mapa Está libre No haya Erio Que lo vaya A detener La población Para snow Comienza A subir Es superior Así que Complicado Como lo complica Con esta jugada Se la sacó De la manga Estaba en la posición Perfecta En la main Justo donde iban a venir Los mutas Lo adivinó Tremendamente Y lo complica Ahora Así que ahí está Se defiende Con ese arc Con jugadón De parte De snow Que ahora sí Bueno Le da más libertad En el mapa No hay mutas Ahora salen más Tío Es un loquillo Tío Y viene con un montón De mutas A buscar Cuidado Que hay Melson Todavía Hola Le mató todo Uf Este High Templar Que sobrevive Con las cruzas No tenía energía suficiente Ahora ya no se puede pegar Tanto con los mutas Cuidado Reventa lo se Snow Tiene que tener Muchísimo cuidado Bueno No hay No hay High Templar Se lo mataron Así que Tranquilamente Pueden matar También por acá Sí Me creando Usar High Ground Tremenda jugada Que hemos visto Y pone Tercera Snow Tío Ahí está Snow Se puede alargar Esto 13 minutos También la cuarta Terminó Pero necesitamos Drones Siguen a 3 de diferencia Y siempre hace esto Este tío Siempre cuida la base De que no se expanda Para las decisiones Que tiene que tomar Tremendo Tremendo Lo que vemos Y bueno Eso es Nada Si nos están viendo En Face O en otra plataforma Tremendamente Que se pasen Para YouTube Así hacemos Manchita por acá Y bueno Ayuda muchísimo A ello Hoy vienen Los mutas Por acá Buscando Buscando Olfateando La parte del mapa Para buscar Si es faltante El K1 K2 No, no, no Cayó ahí No sé por qué No cayó Está Oh Viene ahí Hacer daño Las molestias Los corsairs Que se acercan Cuidado Que hay un Acá hay un Dark Ark Que lo que hubiera Complicar Tiene que llevarse Los mutas No puede arriesgarse A que le metan Otro Maelstrom Y lo compliquen No está tomando Todavía Bueno Solamente 4 Drums Y sigue haciendo esto Jugando con la mente Del enemigo No mostrándole Todas sus unidades Vamos a ver Las mejoras 1 a 1 Para el protos Y 1 1 recién Para 1 de ataque Nada más Para el Cirque No ha priorizado Las mejoras Cuidado con eso Pero bueno Más a la población Esta pareja Y bueno No paro De sorprenderme De cómo es El manejo Administrativo El Cirque En este momento Ha superado Por 2 La cantidad De obreros Del enemigo Eso es Tremendamente Admirable Y bueno Aquí nuevamente Lo que les decía Tomando el High Grand Del Protos Para tomar Ventaja De ello De ello Así que eso es Bienvenido Frank Rios Muchas gracias Por estar Estamos en vivo Completamente Como cada viernes En la noche Por YouTube Por acá El Saloth Que va a comenzar A cobrar Algunas víctimas Muy bien Se puede llevar Y siquiera Dos Drugs Está Muy bien Se lo llegó Con el último Suspiro Por acá Sale ya Ese High Grand Va a tomar esta parte No hay base No hay base No hay base No hay base Así que cuida Menos posiciones Hero Y por eso les decía El tema de la De la posición Es importantísima Por acá también Cuando vea Alejadas las unidades Va a meter los Miotas Claro que si Cada cosa Cada acción Tiene un sentido Y se va a lanzar Contra los Canons Solamente son tres Vamos a ver Que es lo que hace Decide regresar Tiene cuidado Es que ha visto El Dark Aircon Por acá Así que no se preocupa Mucho No se preocupa mucho Va a matar aquí Algunas unidades Cuidado Cuidado Con su Thys Storm Le puede meter El Thys Storm Pero salen Salen los Dragoons Acá venía Para expandirse Muy bien Ha tomado ese timing Y no se puede expandir Todavía Snow Pero vamos a ver Porque ahora sí Puede avanzar Ya tiene defensa Dragoons Y el Templar Y el Tío Espero no es necesario ¡Oh! Ah, se comió Un Bram's Eye Center Aquí Cuidado Le quedan solamente Tres minutos Están heridos Pone la cuarta Y es No pone la cuarta Tío Cuidado Que Ah, está Merson Contra los Hyalics Ganen de golpe Como vemos Y se lanza el ataque Cuidado Toda la población Está más o menos Por ahí Dusa Uh, las mejoras Del protón Están buenísimas Snow tiene Muchas unidades Y buenas mejoras Tiene que darse prisa Con esto Y nuevamente Juntando por acá Qué tricky Qué tricky Tío Sneaky Dicen más que todo ¿No? El término se ve Sneaky Cómo es que juega Hero Con esto Y bueno Vamos a ver Utilizando unidades Ahí Y bueno Ese Drunk Que va a caer Porque este Zero Es enviado Justamente Para ello Para complicar Las opciones De el Zerg Y de poder Expandirse Trata de defenderlo Vamos a ver Si lo puede hacer No Se bloquea ahí Es importante Matarlo Tío Porque vuelve Y pone el Hatcher Y ya El ataque Por acá De las unidades Planta Gana Tiempo Hero Con esos Lurkers Cuidátil También aquí Lanza El Sightstorm No cae Tiene que acabar El trabajo Viene el Observer Ya Por aquí También Listo Para poner Ese Ese Hatcher Y más Así que Tenemos 1 2 3 4 5 Hatcher Y para O 5 Bases En realidad Y bueno Aquí también Se expandía Tomando Una cuarta Snow El mapa Por la parte Derecha Super Peleado Por parte De ambos Esto Es el sexto Runt Enfrentamiento De las unidades Haciendo Las molestias Por parte De nuestro amigo Snow Y vienen Los Dities Uy No hay Y no hay Overlord Acá Acá Vamos a ver Como acaba Con las unidades Mientras que Se lanzan Todo El ataque 17 minutos De la partida Viene Hero Contra Snow Que tiene 194 De población Y está Reventando Todo Por acá Estas unidades No están Haciendo Absolutamente Nada Excepto Morir Va a defender Por acá Con los Lurkers Vamos a ver Tendría que Emaciar Snow Digo Tendría que Emaciar Ya Ya Mismo Acá Este Que está Cortando Todos Siete Por acá Y por Aquí Dos Estos Solo Simplemente Van Para acabar Con este Otro Cuidado Cuidado Como Se Complicado Las Mejoras Para el Protas Tanto Dos Tienes Diferencia Bastante Bastante Grande Se puede Complicar El Final Del Desenlace De Esta Partida Avanza Hielo Bebe Por Esta Zona Le Cancelaron La Base Aunque Está Vivo Todavía S Ese Drone Sigue Escapándose Por Ahí Sigue Vivo El Ataque Por Acá Solamente Defiende Está En Una Posición Complicada Hero Tiene Demasiar La Población 40 Por Encima A Favor De Corotos Muy Bueno Parecía Parecía Que Podría Ser Parecido Hasta Hace Un Momento Pero A ver Si No Está Manteniendo Esa Distancia Igual Todavía Nada Está Dicho Pero Lo Tiene Aquí A Un Paso También De Complicar Y No Le De Expandirse Mientras Que También Uy Tío Ahí Está Aquí Es Un 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 Automáticamente Después Si Viene Ya A Tomar Esta Posición Se Va Tratar De 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 Terminar El Ataje Contra Esta Base Que Le De Economía La Población 50 Por Encima Como Lo Ha Dejado Ir Tío Esto Lo Aguantó Muchísimo Y Creo Que No Le No Te De Tres Se N Esto Y Bueno Snow A Mi Me Parece De De Dejó 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 el mapa del signo Arkanoid, no se pierdan el siguiente video acá, acá va a estar para que lo puedan disfrutar por allá es el que les recomiendo de ver, soy Jan de Supermaster aquí y nos vemos en el siguiente